Y tengo millones de razones si podré enamorarte Déjame aferrarme a tu cintura, déjame amarte con locura Déjame darte una canción Déjame inventarme un calendario, con un millón de aniversarios Disculpa la anticipación Para quererte empezaremos con enero, mi corazón es en febrero Y para marzo otra canción, abril y mayo Recordarte que te quiero, que todo el año irás primero Para el amor no hay condición, no importa el mes ni la estación Mi vida yo te regalé Le, 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 le cantaré a tu corazón Son, 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 son tantos días que marqué Que, 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 que el calendario se llenó Ya no hay semana sin tu voz Mi calendario es de los dos Mi calendario es de los dos Sé que estoy un poco adelantado Tal es por enamorado Me controla el corazón No, no Sé que me he saltado algunos pasos Pero te quiero aquí en mis brazos El tiempo no es condición Para quererte empezaremos con enero, mi corazón es en febrero Y para marzo otra canción Y hasta diciembre recordarte que te quiero Que todo el año irás primero Para el amor no hay condición No importa el mes ni la estación Mi vida yo te regalé Le, 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 le cantaré a tu corazón Son, 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 son tantos días que marqué Que, 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 que el calendario se llenó Ya no hay semana sin tu voz Mi calendario es de los dos Mi calendario es de los dos Y no me importa si es invierno Yo lo haré verano Y no me importa que haga frío Te daré calor Y no me importa si el otoño ha llegado temprano De primavera, de flores, de cualquier color Mi vida yo te regalé Le, 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 le cantaré a tu corazón Son, 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 son Son tantos días que marqué Que, que, que Que el calendario se llenó Ya no hay semana sin tu voz Mi calendario es de los dos Mi calendario es de los dos Mi calendario es de los dos